Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de cuándo están revisando este material en la plataforma de YouTube o Educatik. Esta es la décima sesión del curso de discurso de imagen y discurso audiovisual, en el cual, pues bueno, tenemos aquí un aforo de 27 participantes, contando a Marisol Morales, mi mano derecha, y un servidor, Jonathan Luis Domínguez Herrera. Y pues bueno, recordándoles que esta sesión está siendo videograbada, y para todos aquellos que no quieran ceder su imagen para el registro posterior de la grabación, pues obviamente pueden apagar su cámara, pero esto no resta la obligación de participar en la sesión. Pues bien, estamos en lo que es la tercera unidad del curso de imagen y discurso audiovisual. Técnicamente es la sesión casi de cierre, ¿no? Este, de alguna manera, vimos en la primera unidad elementos filosóficos de la imagen y la comunicación en términos generales. En la segunda unidad vimos un poco más lo que sería la psicología de la imagen en términos de la sensopercepción. Y en esta unidad, pues hemos vislumbrado algunos elementos de lo que tiene que ver con la composición audiovisual, digo, visual, ¿no? Todavía no vemos la parte de audio, ¿no? Sino la siguiente sesión será donde estaremos viendo esta. Y pues bueno, hemos vislumbrado lo que tiene que ver con elementos morfológicos, con los elementos retóricos y con la discusión que ya se va aterrizando dentro de lo que es también la discusión del signo. Y en esta ocasión veremos lo que compete al discurso visual, ¿no? O sea, de alguna manera lo que vamos a vislumbrar el día de hoy van a ser cómo saltamos del signo a lo que es la cuestión discursiva o la cuestión de la reflexión de los lenguajes audiovisuales o visuales, ¿no? En esos términos todavía dentro de la plástica. Y cómo más o menos algunos de estos términos que de alguna manera están conectados con lo que vieron el semestre pasado en teorías de la significación simplemente se van a aterrizar en otras dimensiones que competen sobre todo al margen de la discusión, sobre todo de la composición visual. Entonces, bueno, un poco en tanto, ahorita comparto la pantalla. Bueno, les recuerdo que a los asistentes escribir su nombre ahí en el chat para tomar la asistencia. Y de alguna manera, pues bueno, después de revisar la presentación, pues pasaremos a lo que es la parte de preguntas, respuestas y comentarios, ¿no? Entonces, bueno, voy a compartir pantalla, ¿no? Lo que es este lenguaje y discursos visuales o lenguaje y discurso visual. Y, pues bueno, vamos a ir aquí vislumbrando algunos elementos que competen a esta discusión, ¿no? Entonces, este... Un poco los objetivos de esta sesión será identificar la diferencia entre la dimensión del lenguaje verbal con el lenguaje visual, reconocer la diferencia entre el estudio del discurso visual y la teoría de la imagen, ¿no? Que realmente es una parte reflexiva, ¿no? Dentro de las diferencias entre lo que veíamos dentro de la primera unidad y realmente analizar lo que son los discursos visuales, ¿no? Y ubicar la pertinencia de los conceptos de iconema y grafema dentro de la problemática de la composición visual y aterrizar algunos modelos de análisis de discurso visual. Vamos a comenzar un poco con la reflexión que compete a la parte de lo que es el lenguaje y en general, ¿no? Vamos a hacer también una reflexión dentro de lo que, pues, hayamos recogido, ¿no? Dentro de nuestras asignaturas base, ¿no? Que tendría que ver con lenguaje, cultura y poder, ¿no? Donde vislumbraron que es el lenguaje, ¿no? Y, pues, obviamente, cuando hablamos del lenguaje, pues, tiene que ver un poco con una postura que tomemos también, ¿no? O sea, lenguaje, por ejemplo, hay muchos puristas, ¿no? Que determinan que el lenguaje solamente se comprende dentro del fenómeno verbal, ¿no? Y hablar de condiciones diferentes, ¿no? A la expresión humana, ¿no? Como, por ejemplo, el lenguaje no verbal, pues, bueno, sería, es una metáfora, ¿no? Pero de alguna manera, este, más o menos tiene una emancipación esta parte del lenguaje verbal para comprender a otros lenguajes, ¿no? Entonces, el reto de comprender la dimensión del lenguaje visual implica comprender el sentido básico del lenguaje, ¿no? Un poco haciendo alusión a lo que ha sido, pues, la batería de materias, ¿no? Anteriores, ¿no? Pues, bueno, también el lenguaje converge mucho con los estudios semióticos, lingüísticos, obviamente, de alguna manera. Y, pues, bueno, la semiótica, pues, como metasciencia o ciencia, ¿no? Tiene una importancia, ¿no? En estudiar los procesos de significación en donde de alguna manera se diferencian dos elementos básicos, ¿no? Los signos naturales y los signos culturales, ¿no? Los signos motivados y los inmotivados, ¿no? En donde de alguna manera se presupone o se determina, ¿no? El sentido en que más o menos hay signos que tienen una condición arbitraria como es el lenguaje verbal en la condición escrita o verbal, ¿no? Para tener un significante más o menos convencional. Y, por otro lado, ¿no? Otros signos que son naturales, como, por ejemplo, si yo veo el humo, ¿no? Pues, más o menos me da la idea de fuego, ¿no? En el caso de los segundos, pues, muchas veces el estructuralismo, como una pragmática, diferencian más o menos lo que es el proceso de significación al proceso de comunicación. De alguna manera, pues, nosotros estamos esperando aquí analizar procesos más bien comunicativos en donde hay una intención de un emisor donde de alguna manera va a utilizar ciertos códigos con los cuales nosotros vamos a dilucidar para encontrar una significación. Y si esto tiene una eficacia simbólica, entonces, aquí es donde presuponemos la existencia de discursos o funciones determinadas del mensaje. Obviamente, aquí no quiero hacer una apología del lenguaje, cultura y poder o introducción al estudio del lenguaje, ¿no? Pero, pues, aquí más o menos recupero una reflexión de Sebastián Serrano donde de alguna manera indica que el lenguaje verbal sí es única y específicamente humano, ¿no? Y que, bueno, de alguna manera, pues, esto ha sido pues, estudio de transdisciplina, ¿no? Hay perspectivas lingüísticas, cognoscitivas, lógicas, psicológicas y sociales, ¿no? Las que ustedes más o menos alcanzaron en lenguaje, cultura y poder, pues, obviamente nada más fueron casi sociales, ¿no? Casi no se aterriza mucho el fenómeno cognitivo o lo que tiene que ver con estas carreras, por ejemplo, de comunicación humana donde sí se ve la parte médica, ¿no? Por ejemplo, lo de los foniatras, algunas, por ejemplo, problemas que a veces tienen algunas personas con algunos problemas de comunicación, pues, a veces ya no se ve en esa materia, ¿no? Pero, bueno, de Serrano, bueno, que retoma a Joque, Talman y Torpe, bueno, o incluso a Martinet, enuncia ciertas características de lo verbal, ¿no? Que tienen que ver con la extinción verbal, la intercambiabilidad, la especialización que tiene que ver con la fonética, ¿no? En la retroalimentación o el feedback que tienen significados, la arbitrariedad, el carácter discreto, ¿no? Como la fonética, ¿no? Las unidades comparadas, por ejemplo, si yo digo jamón y jabón, pues, aunque parezca la palabra, pues, hay diferencias, ¿no? Fonéticas, ¿no? Y significados diferentes, ¿no? Linealidad, por ejemplo, pues, yo solamente puedo expresar una palabra al mismo, en un momento, ¿no? No puedo expresar dos palabras, ¿no? Lo mismo que cuando yo las concibo en la mente, ¿no? Puede generar creatividad, ¿no? Hay una tradición cultural, disimulación, reflexividad, traducción, argumentación, aprendizaje, pero de todas estas, la que nos va a interesar es lo que tiene que ver con la doble articulación. La doble articulación entre lo que son los monemas y los fonemas, ¿no? Sabemos que podemos entender unidades básicas, ¿no? Dentro de lo que es la significación en una palabra y elementos que solamente carecen de significación como un elemento fonémico, ¿no? Este, por ejemplo, una sílaba, ¿no? Pa, pa, ba, etcétera, ¿no? Este, pero con esas, cuando yo las mezclo con otras, digo pa, pa, ¿no? Por ejemplo, ya tiene un concepto de significado. Entonces, ya hay una doble articulación en ella, ¿no? Entonces, más o menos, de alguna manera, ¿no? Este, esto va a ser reflexivo para el campo de la traducción a los campos que no son verbales prácticamente, ¿no? Ustedes en el texto por ahí vislumbraron, ¿no? Este, que, pues, este, ¿qué es lo que pasa? Que con una palabra, ¿no? Que la palabra, pues, bueno, tiene una condición arbitraria, ¿no? Mientras que, de alguna manera, ¿no? La, cuando hay un elemento visual, ¿no? Esto tiene un sentido muy analógico con el elemento que representa, ¿no? O sea, tiene un elemento de representación. En función de que es más analógico o es más análogo con lo que representa, ¿no? Entonces, aquí viene toda la dimensión del ícono. Pero no quiere decir esto, ¿no? Como dice en el texto, que esto a veces sea más efectivo, ¿no? O sea, o sea, aquí vislumbramos, ¿no? Este, si de alguna manera, ¿no? El carácter visual siempre va a tener una efectividad mayor a lo arbitrario, ¿no? Que es la palabra. Porque, bueno, si ahorita un japonés que no conozca español ve estas letras, pues, a lo mejor no las va a codificar. Entonces, pero aquí, este, viene algo interesante, ¿no? Dentro de lo que es comparar el lenguaje visual con el verbal, ¿no? Es que de alguna manera, ¿no? Esto, lo analógico a veces se puede compartir al campo de cierta experiencia, ¿no? Pero también la palabra, pues, va a tener una experiencia dentro del campo de, si has estado inmerso a este tipo de vocablos, ¿no? Pero de alguna manera, ¿no? Esto me permite hacer una deducción más clara, ¿no? De lo que la palabra más o menos conduce, ¿no? Y entonces esta conducción de arbitrariedad, ¿no? Pues más o menos va a tener una discusión larga, ¿no? Dentro de la cuestión de los universales, ¿no? Y la cuestión de los elementos que evocan, ¿no? Dentro de la misma palabra, ¿no? Entonces, este, por ahí revisaron también en la lectura, ¿no? Que hay varios tipos de imágenes, ¿no? Pero que estas, de alguna manera, ¿no? Tienen, este, que ver un poco con dos campos, ¿no? Que, por ejemplo, tiene que ver con la dimensión teórica, ¿no? Más o menos la dimensión mental, ¿no? Que tiene que ver, por ejemplo, bueno, aquí sí me faltó otra imagen inmediata reactivada, por ahí hay otra, ¿no? Este, y cuando, y aquellas que tienen que ver con la conciencia, ¿no? Entonces, una imagen inmediata, por ejemplo, lo que ves, ¿no? La imagen reactivada, por ejemplo, cuando recuerdas como con la memoria y que de ahí, este, más o menos van a tener un esquema más o menos determinado, más o menos en la comprensión de la realidad, ¿no? Este, esto que decía Arnhem, ¿no? Y que, pues, Arnhem va a estar, por ejemplo, muy en contra de lo que es, lo que habíamos visto como el campo isomórfico, ¿no? Que más o menos habíamos visto con Villafañe, ¿no? Y que, bueno, Villafañe lo retoma de Abraham Maltz, ¿no? Este, de alguna manera en el campo de si esto tiene que ver más, ¿no? Con la realidad que evoca, ¿no? Y, en cambio, Arnhem implica más una concentración dentro de la reflexión comprensiva, ¿no? Y, bueno, aquí vamos a pasar un poco las bases que tiene el texto que revisaron de Coul, ¿no? Por ahí, este, tiene que ver, este, lo que son las figuras, ¿no? Este, lo que tiene que ver las figuras signos y semas, ¿no? Y, de alguna manera, pues, bueno, esto es un referente para Humberto Eco, ¿no? Humberto Eco comienza, al comenzar a trabajar con códigos visuales por el interés legítimo de encontrar la configuración de los mismos fuera de la visión lingüística, se somete, por un lado, a la dicotomía de código y mensaje como lengua y habla, ¿no? O sea, si entendemos el código, entendemos lo que es la dimensión de la lengua, ¿no? Y el mensaje, pues, es como la parte práctica, ¿no? Entonces, aquí, en este sentido, ¿no? Aquí, pues, bueno, vemos aquí que, inserta un paréntesis que desafortunadamente trata de simplificar el esquema persiano de nueve signos, que es lo que vimos en la clase anterior, que lo somete más bien a una combinación como de cosas, ¿no? Y desdibuja un poco lo que era el signo icónico, pero él, pues, lo va a resignificar, ¿no? A la condición icónica, ¿no? Dentro de la dimensión en términos materiales o más bien discursivos, ¿no? Entonces, pues, bueno, hay una tradición europea que más o menos ahí va a influir, ¿no? En cómo interpretar al ícono, que es lo que vimos en la clase anterior. Entonces, de repente, pues, entra lo que es una encrocijada con el tema de lo que es la doble articulación, ¿no? Entre lo que son los monemas y los fonemas, ¿no? En él se refiere a la búsqueda que también le vistió por definir lenguaje, ¿no? Que tendría que ver con cómo determinamos que existen otros fenómenos de comunicación en el cual podamos encontrar esta doble articulación que tiene el lenguaje verbal, ¿no? Que con simples sonidos podamos articular palabras que ya brotan significados, ¿no? De manera distinta, ¿no? Entonces, aquí de alguna manera, ¿no? Este, ECO confronta que los actos comunicativos se determinen por la proximidad con la lengua al lenguaje verbal, o sea, la estructura de lo que es el sistema de la lengua verbal, ¿no? O sea, como hay una codificación determinada, una regla, una norma, ¿no? Y que se determine por una especie de doble articulación. O sea, si de alguna manera tenemos un cuadro, ¿no? Un cuadro visual, podemos deconstruirlo en unidades, ¿no? De hecho, en cierta manera, cuando nosotros vimos o reflexionamos la parte de la gestal, en cierta manera, cuando vimos las fuerzas segregadoras y las fuerzas cohesivas, pues es más o menos para ver si existía una especie de articulación en la percepción, ¿no? Entonces, lo que se determina aquí con ECO es que la comunicación se basa en un código general y no necesariamente un código que tenga una doble articulación. Entonces, aquí, retoma de Luis Prieto, ¿no? El término de SEMA que lo va a articular luego con la dimensión de lo que tendrá que ver con el ícono, ¿no? Que el SEMA pues es un signo particular cuyo significado corresponde no a un signo sino a un enunciado de la lengua, ¿no? Aquí pensemos, de hecho, esta es una incrusigada que luego la vamos a retomar muchas veces cuando vemos el formalismo del cine o de la cuestión cinematográfica es que, por ejemplo, Einstein, ¿no? De alguna manera este teórico del cine ruso, ¿no? Trataba de emular, ¿no? Como cuando hacía escenas cinematográficas, ¿no? Si estas fueran como palabras, ¿no? Y las palabras se conjuntaran y generan un enunciado, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa, que cuando yo explico algo que yo veo, esto más bien en un cierre más o menos determinada, determinadamente como simbólico, ¿no? Es que es el enunciado el que cobra sentido en la significación, ¿no? Si yo digo la oración el gato come croquetas, más o menos tengo la idea de que se refiere a un gato animal, ¿no? Y ya no es la posibilidad de un gato juego, un gato hidráulico, ¿no? A menos que yo diga en una animación voy a hacer que un gato hidráulico coma croquetas, ¿no? Y aún así estoy explicando, ¿no? Con la palabra, más o menos, que con la concatenación de las palabras yo tengo una unidad de cierre, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con lo visual, ¿no? Entonces, Humberto Eco dice que los signos visuales, ¿no? Los signos icónicos, ¿no? En este caso, ¿no? Y lo vimos también en esta parte con el grupo Miu, ¿no? El signo icónico en la determinación de que tiene que ver con un concepto, ¿no? encierra una totalidad. O sea, nosotros vamos al museo, ¿no? Y de repente vemos una pintura de Van Gogh, ¿no? Y vemos la totalidad. Y esa totalidad, pues, me puede, puede generarme emociones, ¿no? Pero puedo terminar en la significación, Ese es un campo, ¿no? Campo verde o un campo de heno, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O puedo decir eso es el cuarto de Van Gogh, ¿no? Y me encierra una idea, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa cuando de repente encontramos un signo de prohibición, ¿no? Que por mis perceptos visuales, pues, yo lo encierro en una totalidad, ¿no? Y entonces, pues, yo reconozco las figuras a través de un código ya anteriormente descrito, ¿no? Bajo una circunstancia de legisigno icónico o en términos de Humberto eco de un símbolo, ¿no? En donde ya hay una ley convencional, ¿no? Hay una convención para más o menos determinar esta figura, ¿no? Como un símbolo de prohibición, ¿no? Entonces, es lo que el SEMA, ¿no? Se converge con el ícono porque vemos la totalidad, ¿no? O sea, yo digo aquí, estoy viendo un signo de prohibición y en este sentido, ¿no? Converge con el ícono como la totalidad. Entonces, dentro de esta totalidad, ¿no? Es como cuando vemos o escuchamos un enunciado determinado. Entonces, aquí es donde implica, ¿no? Este, Humberto Eco donde dice puede haber códigos no articulados, ¿no? Y articulados, ¿no? En donde, por ejemplo, si yo veo un semáforo, ¿no? Puedo separar los tres elementos, ¿no? Que es el verde, el amarillo y el rojo, ¿no? Si yo, por ejemplo, ¿no? Este, me especifico en el rojo, ¿no? Cuando yo veo la señal de rojo, ¿no? El rojo yo ya no lo puedo separar más en elementos articulados, ¿no? O sea, ya no puedo separarlo más, ¿no? El rojo como una señal de peligro, ¿no? Pues bueno, ya no lo puedo desarticular más, ¿no? En cambio, hay otras, hay momentos en que, por ejemplo, aquí un emoticón, ¿no? En donde, pues yo pongo los dos puntos y pongo una D, ¿no? Pues los puedo separar como elementos articulados, ¿no? Es una suma de elementos, ¿no? Entonces, hay posibilidades, ¿no? En que pueden haber códigos articulados y no articulados, ¿no? O sea, no obedece a que todo el discurso visual o el lenguaje visual estemos comparándolo necesariamente cómo funciona el lenguaje verbal, ¿no? Entonces, ECO establece que la figura es una condición de percepción, ¿no? Esto se parece mucho a lo que veíamos con el grupo de Lieja, ¿no? Con los perceptos, ¿no? Y también lo relacionamos con la parte de percepción que veíamos con la gestal, por ejemplo, ¿no? Estas pueden ser figuras geométricas y pueden establecerse como unidades posibles para articularse, ¿no? O sea, las unidades mínimas, que de alguna manera, ¿no? O sea, si yo comienzo a entenderlas, ¿no? En un proceso plástico, ¿no? O sea, el proceso plástico, pues bueno, de alguna manera tiene que ver con los perceptos, ¿no? Y la cuestión icónica, ¿no? Tiene que ver con la totalidad, ¿no? Aquí yo tengo un cuadro, ¿no? Pero, pues bueno, la cuestión de los perceptos, pues bueno, aquí veo cuatro puntos, línea, ¿no? Este color, etcétera, ¿no? Entonces, pero lo icónico es nada más que me dice que sea un cuadro, ¿no? Yo lo puedo traducir a un lenguaje verbal, ¿no? Y aquí es donde, por ejemplo, ¿no? Se establece una relación ya de significación, o sea, el signo establece una relación denotativa por el conocimiento o el reconocimiento, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una figura, ¿no? Más o menos convencional y por el color la podemos entender, ¿no? Entonces, yo puedo traducir este elemento visual, ¿no? Como nube, ¿no? Pero es la totalidad, ¿no? De las formas en donde, por ejemplo, si yo la deconstruyo, puedo decir, bueno, aquí hay un círculo, aquí hay otro círculo, aquí hay otro círculo, ¿no? Pero no necesariamente mi función de reconocimiento, ¿no? Funciona así, o sea, lo que ve mi función de reconocimiento es ver la totalidad, ¿no? Entonces, eso establece que esto tenga una dimensión este, de elemento de signo, ¿no? De elemento de significación como una totalidad. El sema ya es un enunciado icónico, ¿no? Porque, este, o la imagen en sí, ¿no? establece que hay códigos iconográficos, estéticos, retóricos, estilípticos, o del inconsciente, ¿no? O sea, el sema, ¿no? O sea, esa figura que se establece con una posibilidad de significación deriva finalmente al reconocimiento total del ícono, ¿no? O sea, estamos en tres momentos, ¿no? En la figuratividad, ¿no? En la figura, en la dimensión de signo y en la dimensión de ícono. Entonces, ahí vemos tres elementos, ¿no? Uno, que tiene que ver con la percepción, ¿no? Que es con el establecimiento de la figura y aquí es donde, por ejemplo, aquí hay una posibilidad, por eso pone Cole, ¿no? Y que lo retoma de Humberto Eco con la posibilidad que solamente tiene valor semántico en cuanto es nombrable. Por ejemplo, decir, por ejemplo, yo dibujo, ¿no? Este, una figura humana, ¿no? Y yo, por ejemplo, aquí en estos elementos yo identifico que hay un círculo, ¿no? O sea, es nombrable, ¿no? en término que es un círculo, pero si yo establezco, ¿no? Una figura, ¿no? Ya más o menos este, hecha, ¿no? Entonces, aquí, bueno, aquí yo puedo separar que hay más o menos imaginariamente un círculo, ¿no? Pero aquí ya no están jugando las figuras denotativamente, ¿no? Entonces, yo aquí ya estoy estableciendo, ¿no? Este, que hay una construcción más o menos totalitaria, ¿no? En donde yo ya lo entiendo como es significable en cuanto a su totalidad, ¿no? Como una figura humana, ¿no? Pero ya es, yo digo que ya es un, una, un humano, ¿no? Este, persona, ¿no? Pero funciona en la totalidad como sema, ¿no? Y aquí, entonces, cuando lo dimensionamos, ¿no? A la parte de la construcción, una cuestión tiene que ver con los perceptos, ¿no? Con las unidades plásticas, ¿no? Al reconocimiento, si esas pequeñas unidades plásticas, yo puedo identificarlas aquí como tienen rasgos, ¿no? Entonces, a lo mejor tiene rasgos que es circular, ¿no? Por ejemplo, esto. O sea, yo reconozco que es una figura humana, ¿no? Este, y en el código icónico, pues a lo mejor ya puedo decir, pues es un, es un dibujo, ¿no? De una figura humana. Y aquí hay otra cuestión que se complementa, que es otro autor, que es Claude Cossette. Claude Cossette, pues de alguna manera es de donde viene, vamos a ver que es el que comienza a intervir las palabras que tienen que ver con grafema y con ema o las desarrolla un poquito más, ¿no? Trató de profundizar o establecer la posibilidad de análisis estructural de la imagen como intentó Humberto Eco, ¿no? Claude Cossette establece la funcionalidad de la imagen y pretende estudiar aquellas que sí poseen un código intencionado, ¿no? Recordemos que hay una dimensión de la comunicación, ¿no? Este, en cuanto, por ejemplo, establecemos figuras visuales y quedan fuera aquellas poéticas o expresivas, por ejemplo, si lo vemos, por ejemplo, en términos del arte abstracto, ¿no? Pues más o menos los códigos no van a ser tan funcionales, ¿no? Porque, pues bueno, eso, hay otro tipo de intención, ¿no? Entonces, el autor dice que la doble articulación puede llegar a causar confusiones en el análisis, aunque termina tomando la dicotomía entre grafema, ¿no? e iconema, ¿no? El grafema, pues es afín a la determinación de los fonemas, ¿no? Las unidades básicas, ¿no? Y los iconemas son afines a la dimensión de los fonemas y los lexemas, ¿no? Este, o la condición este, de la construcción este, de los monemas, ¿no? O sea, cuando ya hay una posible significación. José retoma algunos aportes de Jacques Bertin, ¿no? Que tienen que ver con el punto, la línea y la superficie, ¿no? Para nosotros van a ser conocidos, ¿no? Por la dimensión que ya vimos de Villafañe, ¿no? Y que implícitamente, pues bueno, también de adónde ya maneja, ¿no? El punto, la línea, el plano, ¿no? José dividirá entonces los grafemas en seis elementos, ¿no? Uno que tiene que ver con el tamaño, otro que tiene que ver con el valor, otro que es el grano, el color, la orientación y la forma, ¿no? Parece muy similar a la parte que vimos con la estructuración de los elementos morfológicos, ¿no? El tamaño lo define como el espacio que ocupa una mancha perceptible, pero depende de la relación de los iconemas, ¿no? O sea, tenemos por ejemplo aquí una totalidad, ¿no? Que llamémosle, es nuestro sema, o sea, nuestro signo icónico como una totalidad, ¿no? Entonces, los grafemas van a ser como las unidades particulares, ¿no? Más básicas de la percepción que nos permiten determinar un elemento, en este caso, pues es el tamaño, ¿no? El tamaño yo lo puedo figurar aquí como una comparación entre estas, ¿no? Y estas, ¿no? pero dice es en función de entender la unidad total, ¿no? O sea, de entender este, las relaciones me establecen aquí ya un iconema. El iconema va a ser la relación entre los elementos, ¿no? Entre el azul, las figuras, entre el logo, ¿no? Entre el anuncio, las palabras, etcétera. Es la relación que se hace del todo, ¿no? Y eso lo separamos en grafemas, ¿no? Entonces aquí yo puedo ver una figura, ¿no? Que es una lata, ¿no? Este, la puedo nombrar, ¿no? Como un sema, ¿no? Este, como una lata, ¿no? De cierto tamaño, ¿no? Que está en diferencia con esta, ¿no? Y en diferencia con esta otra, ¿no? Pueden haber otros elementos como el valor, ¿no? El modo como se relaciona la forma perceptible y el fondo, ¿no? Esto está muy implicado el valor como la dimensión que habíamos visto con este, con la gestal. Entonces, aquí se establece, ¿no? Una dimensión aquí básica, ¿no? En lo que es la figura a fondo. Es el valor, ¿no? ¿Cómo, qué valor tiene, ¿no? Entonces, aquí encuentro que la figuratividad, ¿no? Del signo perceptible, ¿no? Se establece, ¿no? A través de la dimensión de aquí hay una figura y fondo, ¿no? O sea, hay una distinción aquí entre el fondo y la figura, ¿no? Este es otro tipo de grafema, ¿no? El grano, ¿no? Pues es cualquier repetición formal que se produzca en una superficie para simular la textura, ¿no? O sea, el grano está vinculado con el elemento morfológico que habíamos visto como textura, ¿no? El anterior, pues, se establece en la relación, por ejemplo, por ejemplo, en Dundis, ¿no? Como el contorno, ¿no? O incluso aquí este es muy parecido. Hay una parte dimensional que es como el plano. El color, pues, obviamente, ya vimos. profesor, hay una mano levantada. Luis Sánchez. Adelante, Luis. Gracias. Sí, respecto al grano, tengo una duda cuando es presentado en el cine, si en todo fotograma existe grano o si solamente se encuentra en los planos panorámicos o en los close-ups. Ah, bueno, es, por ejemplo, ¿no? El grano en el cine es una determinación que estableceríamos, por ejemplo, mucho con la discusión con con el punto, ¿no? Con la síntesis del punto, ¿no? O sea, en por ejemplo, pensando en el cine tradicional, ¿no? Este, que está emulado por los aluros de plata, etcétera, ¿no? Toda fotografía tiene grano, o sea, toda fotografía genera textura, ¿no? O sea, es una repetición cuando, cuando ves, por ejemplo, tenemos aquí, por ejemplo, una foto, una fotografía, ¿no? De, de la relación que se establece, por ejemplo, para entender aquí qué es, lo que es la piel, ¿no? Pero aquí me, hay un grado de repetición del color, ¿no? En donde más o menos aquí hay una, aquí en la pantalla, por ejemplo, ya pasamos a la parte digital, ¿no? En donde vemos pixeles. Y esos pixeles, ¿no? Son una especie de elementos de repetición que hacen que la totalidad de esto lo entendamos como la síntesis de lo que es la textura de la piel. Eso es la, esa es la fenomenología, ¿no? En términos de la concreción visual. En, en ese sentido, tanto una fotografía como un plano, no importa el plano, ¿no? Va a haber grano, este, eh, porque van, van a haber alteridades, ¿no? Este, obviamente en algunas se van a destacar más que en otras, ¿no? Por ejemplo, pues si estás tomando, por ejemplo, una panorámica, ¿no? De, este, de un, de, no sé, del Ártico, ¿no? Que se ve todo blanco, ¿no? Pues obviamente la textura va a ser muy similar, se va a ver muy plana, ¿no? Pero va a haber elementos de punto, ¿no? Tanto en la, la dimensión digital, ¿no? Como en, como en la dimensión analógica, ¿no? En la dimensión analógica, pues son aluros de plata, ¿no? Más o menos emulsionados, ¿no? Y que más o menos hacen la concatenación de elementos, incluso cuando se pintan, ¿no? Este, abrocha, por ejemplo, en una pintura, este, normal, ¿no? Pues más o menos sabemos que hay, hay, este, los elementos generan continuidad, ¿no? Este, de hecho es más complicado ubicar el grano, por ejemplo, en la pintura, que en lo que es la fotografía y la, y la pintura, y la, y la fotografía digital, ¿no? Porque en la pintura, pues lo que, lo que tenemos son moléculas, este, ¿cómo se llama? De color, ¿no? De la materia con la que se hace el color, ¿no? Solamente en las pinturas, este, impresionistas, es más evidente, ¿no? ver el grano, ¿no? Porque pues hacen una serie de puntos para construir una totalidad, pero este es una, es un grado de percepción que me hace, me hace percibir que hay una continuidad en los elementos, ¿no? Tanto en la pintura como en la fotografía, como en la fotografía analógica, como en la fotografía digital, la, el grano estaría dimensionado, ¿no? Por este, la indicialidad de que hay una similaridad, por ejemplo, entre una, por ejemplo, entre esta parte y esta parte, ¿no? Obviamente aquí hay una gradación de color, ¿no? Pero en esta gradación de color, ¿no? Hay, este, un establecimiento de pequeños, por ejemplo, aquí de, de pixeles que me hacen emulsionar la dimensión, este, de una totalidad de una superficie, ¿no? O sea, el elemento de la superficie es, en ese sentido, es, es concerniente al, al iconema, ¿no? Porque me permite entender la totalidad de esa concreción de elementos, ¿no? Pero el grano está, está dimensionado en una, una, en una particularidad, ¿no? Este, como el punto, ¿no? O sea, son pequeños haces, ¿no? Este, moléculas, ¿no? Que tienen, que se comprenden en la forma, ¿no? Y ahí viene como esta dimensión entre, pues incluso hasta metafísica, ¿no? O sea, por ejemplo, la mesa no la entendemos por las particularidades moleculares que la, la intervienen, sino a través del significado totalitario, ¿no? Aquí el significado totalitario, pues es la textura, ¿no? Entonces el grano son los elementos, eh, que, que dan sentido a esta totalidad. Entonces tanto en la fotografía analógica, como una fotografía de paisaje, como una fotografía de retrato, va a haber grano. ¿Sale? Muy bien, buena pregunta. El color, pues bueno, el color, este, pues bueno, eh, tiene otro nivel de complejidad, ¿no? Este, esta, pues bueno, coserlo, lo implica, ¿no? Como una variable relacionada con la emoción, ¿no? En el sentido de que van a haber tonalidades o, por ejemplo, lo que tiene que ver con la temperatura de color. Que más o menos psicológicamente, ¿no? Puede implicar, ¿no? Calidez o frialdad, ¿no? Entonces, este, eh, pero aquí la, la dimensión de emoción tiene que ver con, eh, que por ejemplo las emociones a veces no son tangibles, ¿no? Con las relaciones que haces con ellas, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, en este cartel de los de Benetton, ¿no? Que implican mucho el contraste de colores, ¿no? Pues juegan con esa, esa llamatividad, ¿no? Y que el color es mucho como la música en ese sentido, ¿no? La música puede ser muy abstracta, ¿no? En un punto determinado hasta que la comenzamos a relacionar con un concepto, ¿no? Entonces, es otra dimensión en donde vemos la totalidad, ¿no? De la, de la iluminación, el color, por ejemplo, en la pigmentación, ¿no? Y ya nos da un contexto significativo, ¿no? Para que podamos intervenir con ello el aliconema. Entonces, esta es otra unidad como la que obviamente es muy evidente tanto en Deadondis como en Villafaña, ¿no? Eso es otro elemento de morfología, ¿no? La orientación que realmente tiene que ver con las líneas, ¿no? O sea, las líneas de atención, por ejemplo, aquí tenemos unas líneas, un punto de fuga, ¿no? ¿No? Este, y más o menos me determinan, este, por ejemplo, eh, cuál es la orientación, ¿no? Y si hablamos de líneas, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo en mi regla de los tercios, ¿no? Más o menos donde acomodo los elementos que me llaman la atención, ¿no? Frente a otros, ¿no? Entonces aquí la sección áurea está implicada, ¿no? Muy intuitivamente, ¿no? Entonces, este, orientaciones como Cosette, pues le llama esta, esta dimensión de las líneas, ¿no? La forma, ¿no? Que ya es este, la dimensión que implica posteriormente el plano, ¿no? Que es la superficie delimitada por un contorno, ¿no? Donde pues ya finalmente tanto el color, etcétera, ya tiene un grado de nivel de complejidad, ¿no? Y se parece mucho al valor, pero a diferencia del valor, lo que tenemos es ya dimensionar pequeñas figuras, ¿no? Este, eh, más o menos, eh, totales, ¿no? Este, con un plano más o menos, eh, en donde me intuye como la, la figuratividad humana, ¿no? O sea, es como una, un rasgo como, podemos decirlo como icónico dentro de lo hipotético, ¿no? Es quizá una figura humana, ¿no? O sea, porque como estamos en el, en el rango de los, de la percepción, pues yo todavía no determino conceptualmente que sea lo que estoy viendo, ¿no? Sino, es como cuando ves siluetas, ¿no? Por ejemplo, en la noche apagas las luces, ¿no? Y de repente ves sombras, ¿no? Y en vez de entender las sombras, como que aparece más o menos perceptivamente, ¿no? por un acto de gestal, ¿no? El cierre como de la, de la dimensión figurativa, ¿no? En este sentido, bueno, bueno, es toda una, este, estructura, el, la relación que tenemos con todos los grafemas que habíamos visto anteriormente, ¿no? van a posibilitar la estructuración ya de un significado, ¿no? Entonces aquí yo tengo, por ejemplo, un grafema de color, ¿no? Azul, por ejemplo. Aquí tengo una, eh, grafemas, pues por ejemplo, de figuras, este, redondas, ¿no? Por ejemplo, aquí, este, redondos, círculos, ¿no? Tengo aquí, este, hay grano porque hay textura, ¿no? Suave, ¿no? Una suavidad, por ejemplo, en el color, ¿no? Hay una, hay una gradación. Hay valor porque hay, eh, figura a fondo, ¿no? Este, entre, entre los colores azules y el naranja, ¿no? Eh, este, hay una orientación, por ejemplo, con las líneas, ¿no? Este, hay una estructura, ¿no? Y más o menos con esto ya tengo un análisis de grafemas, ¿no? Pero es la relación, ¿no? Que hace que, eh, cuando yo ya le doy significado, ¿no? Que por ejemplo, aquí ya tiene la determinación, De, de que la figuratividad de estas, de estos azules, ¿no? Me da la, eh, la determinación de semas, ¿no? Que son, por ejemplo, una palabra, ¿no? Fanta, ¿no? Eh, y aquí hay otras, ¿no? Nobody only, nobody can only drink one. Entonces, hay una relación, ¿no? Entre esta determinación, aquí más o menos arbitraria, que más bien, aquí rompe un poco la, la dimensión icónica, porque bueno, esto ya tiene un carácter, este, arbitrario, ¿no? Las palabras, ¿no? Que, este, está más presto al símbolo, ¿no? Que al ícono. Pero entender ya la relación, bueno, eso ya nos permite dar una denotación y un anclaje, ¿no? En términos de Roland Barthes. Pero lo que entendemos aquí, que hay una relación entre las figuras, ¿no? Y que a lo mejor son posibles burbujas, ¿no? ¿No? Este, con aquí la explosión, ¿no? De los colores, ¿no? Y hay un, en esta lectura icónica, ¿no? Este, o sea, el ícono es todo, ¿no? Sabemos que es un anuncio, este, de un, un refresco por las burbujas, ¿no? Ahí hay, un poco establecemos, los tres niveles, ¿no? O sea, el rango perceptivo, el rasgo de reconocimiento, y me falta el último, que tenemos por acá, y el código icónico, ¿no? O sea, vamos de, de menos a más, ¿no? O sea, perceptivamente yo ya establecí los, los elementos de los grafemas, que ya los vimos aquí, el reconocimiento como una, pequeñas unidades que, por ejemplo, puedo decir son, son figuras, ¿no? Este, son signos, ¿no? A lo mejor, a veces son aislados, ¿no? Y, y puedo determinar, por ejemplo, ¿no? Que hay relación entre todos ellos, ¿no? Si hay una especie de tres niveles aquí, ¿no? Y entonces, este, bueno, eh, un poco para, antes de pasar a este tema, ¿no? Lo que estamos viendo es una, una dimensión en donde estamos integrando de alguna manera un modelo, ¿no? Para determinar, ¿no? Lo que son los, eh, cómo, cómo se integra en una totalidad, ¿no? Lo que es el, 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 el valor icónico, ¿no? Tomando el icono como, eh, la plasticidad de la imagen. Y bueno, entonces aquí es lo que, vamos a saltar ahorita a la parte temática, ¿no? Que intervienen los lenguajes, ¿no? En tanto que de alguna manera lo que, eh, eh, tenemos, por ejemplo, en el lenguaje, ¿no? Es que, bueno, sí tenemos de forma esta doble articulación, pero muchas veces lo que se estudia, muchas veces en el lenguaje, ¿no? Es que hay una, hay tres dimensiones, ¿no? Hay una parte de sintaxis, ¿no? Hay una condición semántica, y hay una condición de uso, ¿no? Que es la parte pragmática. En la primera, pues bueno, se obedece a una, a una condición de que hay forma, ¿no? Y en la parte semántica, que es una cuestión de contenido, la pragmática, pues tiene que ver con el uso, ¿no? Obviamente en la, eh, en la tradición estructuralista, pues se estudia, más que nada, los dos elementos, ¿no? O sea, la parte sintáctica y la semántica, ¿no? La forma y el contenido, la forma da el contenido, algo que, de alguna manera, ustedes recordarán que se ve con James Lepp, este, el contenido, este, está sujeto a las formas, ¿no? Entonces, la sintaxis está más presta a la dimensión, por ejemplo, ahorita de lo que veíamos, con los perceptos y este, y la parte, por ejemplo, de los grafemas, ¿no? O sea, cómo se articula, ¿no? O cómo es la, la parte de la morfología de, este, de la imagen, ¿no? Y eso es lo que permite que tenga un contenido determinado, ¿no? Entonces, en esta, en esta dimensión, pues es, este, hay una condición material, hay una condición de forma, y hay una condición de contenido. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la dimensión del lenguaje, no? Este, obviamente, la lengua, pues tiene, le da un sentido al lenguaje, cuando tiene la metonimia de la lengua, ¿no? la que permite articular sonidos, ¿no? Y luego, cuando hablamos del lenguaje, es la que, el lenguaje es lo que permite comunicar cosas, ¿no? Y si podemos comunicar cosas, por ejemplo, con lo verbal, ¿no? Y vemos que podemos comunicar cosas con lo visual, entonces, se, se hace la metáfora, ¿no? Luego del lenguaje, ¿no? Hablar de otros lenguajes ajenos a lo verbal, ¿no? Entonces, para los puristas, ¿no? Como bien lo mencionaba al inicio de la sesión, pues van a decir, el lenguaje nada más es verbal, ¿no? Este, lo que demás hay, pues son otro tipo de códigos, ¿no? Como a lo mejor en la, en la visión de ECO, ¿no? Hay códigos icónicos que son diferentes a los verbales, ¿no? Entonces, aquí hay una infinidad de lenguajes, ¿no? Y precisaremos algunos que tienen que ver con el discurso visual o audiovisual, ¿no? Por ejemplo, la historieta, ¿no? Llámese cómic, te veo, van de cinema, manga, ¿no? Pues obviamente tiene un apoyo totalmente visual, ¿no? En la, en lo que son las viñetas, ¿no? Y obviamente, pues establece, por ejemplo, pues este, figuras, ¿no? En donde más o menos interviene muy, muy de lleno, pues por ejemplo, la, la parte escrita, ¿no? Entonces, este, este, más o menos se, se va a determinar, ¿no? En que hay un apoyo totalmente visual, ¿no? Pero que va, va a ser complementario a la, a la parte de la historieta, ¿no? Para darle una denotación, una denotación a partir de un anclaje de lo que se está diciendo, o una especie de relevo, ¿no? Obviamente aquí, este, si están interesados en la parte del cómic, ¿no? Les puedo recomendar que le den una revisada, está en la plataforma, está el texto de Daniel Barbieri, ¿no? Que se llama Los lenguajes del cómic, ¿no? En donde el cómic es una síntesis de varios lenguajes, ¿no? Que también han intervenido a lo largo de la historia en la comunicación del hombre, como puede ser la gráfica, la parte de la ilustración, por ejemplo, en los libros, ¿no? Que acompañaban al texto, incluso, este, la parte teatral, ¿no? Es como otra dimensión del lenguaje, también incluso hay un momento en que el cómic y el cine comienzan a caminar, ¿no? De una manera paralela, ¿no? Y establecen más o menos, este, una dimensión particular, ¿no? Donde, este, el, el, ¿cómo se llama? La manera en que se articula el discurso, ¿no? Eh, tienen un sentido, este, aplicado a la narración, ¿no? Eh, desde el punto de vista de la imagen, las figuras periódicas son la, las inédocas, la hipérbole y la metonimia, ¿no? En el montaje de una página se logra tal movilidad que la técnica se acerca más a los efectos cinematográficos, ¿no? Entonces, eh, y aquí hay algo interesante, ¿no? Por ejemplo, ustedes recordarán la, de las versiones modernas de Hulk, ¿no? Este, no sé si recuerdan la versión de Ang Lee, ¿no? Este, la del 2000 por ahí, ¿no? Ang Lee, por ejemplo, trataba de, este, emular el cómic, ¿no? Haciendo en los planos un, un, un plano, este, en donde trataba de emular al cómic como si se viera aquí una figura, ¿no? Y aquí se viera otra, ¿no? Entonces, pero en el cómic no necesariamente vemos siempre así, ¿no? O sea, en el cómic hacemos un seguimiento de las viñetas, ¿no? Una tras otra, ¿no? Bueno, si ven manga, pues bueno, están al revés, ¿no? Este, hay un seguimiento, ¿no? De arriba hacia abajo, etcétera, y le prestamos una atención al sentido que implica la secuencia, ¿no? Entonces, este, cuando esto interviene muchas veces en lo visual, ¿no? Este, no necesariamente estamos prestando a menos que veamos un pinup o una viñeta general, ¿no? Hacemos la, la, la compresión, bueno, por ejemplo, que eso es lo que inventó Will Eisner, ¿no? Este, que sería análogo a lo que sería al plano secuencia, ¿no? En el cine, ¿no? Este, por ejemplo, el plano secuencia lo utilizó Orson Welles, ¿no? Donde, por ejemplo, una toma se transforma en un plano abierto, etcétera, ¿no? Y Will Eisner lo que juega con el cómic, pues de alguna manera fue que no hubiera, el término de viñeta se acaba, ¿no? Sino que muchas de las cómics modernos, ¿no? Hacen una creación de toda, de todo el plano que tienen de papel, ¿no? Entonces, a veces ponen, este, una figura por acá, ¿no? Y, por ejemplo, ponen tres cuadros aquí, ¿no? Por ejemplo, en The Dark Knight, por ejemplo, de, de Miller, ¿no? Este, por ejemplo, las pantallitas que luego se muestran, por ejemplo, como cuadros de televisión, funcionan como mini viñetas, ¿no? Pero tú estás viendo todo el cuadro en general, ¿no? Como si fuera una totalidad. Y toda la parte, este, escrita, ¿no? Que implica todo esto, pues implica, este, anclajes verbales, ¿no? O sea, entonces, se hace una inferencia de la totalidad icónica visual. Estos son cómics, bueno, figuras de Will Eisner, ¿no? Este, si mal no recuerdo, ¿no? Donde, por ejemplo, aquí se rompe el cuadro de la viñeta, ¿no? Con, con esto, ¿no? Entonces, hay un seguimiento por acá, ¿no? Y hay un rompimiento, ¿no? O, por ejemplo, aquí está imaginando esto, todo, todo lo que está aquí, ¿no? Entonces, hay, hay una dimensión donde es complementaria, ¿no? Luego, por ejemplo, Milo Manara, ¿no? Que es uno de los grandes artistas del cómic, ¿no? De los años 70, ¿no? Y todavía está vigente hasta la actualidad. De hecho, hizo unos pinups el año pasado sobre la pandemia, ¿no? Sobre los oficios más, este, más importantes durante la pandemia, ¿no? Bueno, a Milo Manara es muy conocido por dibujar, este, mujeres, ¿no? Con cierto tipo de, de estructura visual, ¿no? Muy occidental, ¿no? Muy delgadas, etcétera, ¿no? De hecho, por ahí, este, Milo Manara tiene un cómic del, este, basado también, este, viaje al, al oriente, ¿no? De, de donde se baja, este, el mito de, de Goku, ¿no? Del rey mono. Milo Manara tiene un cómic sobre el rey mono, ¿no? Entonces, este, este, que, bueno, son de, de sus cómics más importantes, ¿no? De los setentas, este, ochentas, ¿no? Pero, por ejemplo, él tiene un tipo de ilustración que también juega mucho con, con este rompimiento de las viñetas, ¿no? Luego pasamos a lo que es el cartel, que más o menos nosotros lo hemos visto intuitivamente, este, eh, digo, mi, mi intención no es hacer una apología histórica, ¿no? De los grandes autores, ¿no? Pero, por ejemplo, estamos viendo como la diversificación de los lenguajes, ¿no? El cartel, pues, bueno, por lo regular siempre está implicada la, la parte de lo que puede ser la publicidad o la propaganda, ¿no? Si es propaganda, pues a veces vemos cuestiones políticas o religiosas, si es publicidad, pues es anuncios de, de productos, ¿no? Pero más o menos hay una estructura más o menos determinada, ¿no? Cuando revisamos una revista, un cartel, ¿no? Etcétera. Y entonces lo que, lo que establecemos, ¿no? Este, eh, es a través de esta dimensión, ¿no? Este, que más o menos ya hay un artista, es una articulación más o menos convencional de cómo hacer un cartel, ¿no? O sea, más o menos se puede poner aquí un, un determinado producto, ¿no? Se pone un eslogan, ¿no? Se ponen algunos textos, ¿no? Y más o menos entre esos, esos elementos, ¿no? La, lo icónico, ¿no? La, la parte descriptiva verbal, ¿no? Este, o, o los logos, ¿no? Pues más o menos se establece lo que es una dimensión de un lenguaje ya más o menos particular usual, ¿no? En la parte del discurso visual, ¿no? Eh, obviamente, pues, este, bueno, este texto de, de Daniel Prieto, ¿no? Este, este, pues es del 88, todavía no llegamos a la revolución digital, ¿no? Eh, pues obviamente, pues hacía mucha alusión a la parte constructiva, ¿no? Papeles, tinta, color, etcétera, ¿no? Todavía esta parte del CMYK, ¿no? Este, el cian, magenta, este, yellow, ¿no? Este, negro, ¿no? Para hacer toda la, la dimensión técnica o tecnológica que implicaba generar un cartel a gran escala, ¿no? Eh, obviamente existen algunos otros lenguajes, ¿no? Durante el siglo XX que se usaba, ¿no? Como el periódico mural. Bueno, el periódico también tiene un, un rasgo, ¿no? De, del lenguaje visual en términos de que se establecen las fotografías, ¿no? De ahí luego deriva lo que es el, eh, también la, la parte del periódico mural, ¿no? Que, bueno, también era, era un discurso, este, visual, ¿no? Que es, el periódico mural ahora se, ha tenido una evolución que llega ahora hasta, este, ¿cómo se llama lo que, lo que, con la aplicación de Kambal, las, las infografías, ¿no? Es una evolución, ¿no? De lo que fue en algún momento el periódico mural, ¿no? Porque las infografías son una especie de emulación de carteles, ¿no? Y los carteles científicos o los carteles educativos, ¿no? Son una evolución, un rasgo evolucionado del periódico mural, ¿no? También lo que antes se usaba, pues ustedes ya, a lo mejor ya no lo conocieron, ¿no? Lo que eran las filminas o diapositivas, ¿no? Que ahora, lo que tenemos ahora son las diapositivas virtuales, como la presentación PowerPoint, ¿no? Pero, pues bueno, yo todavía en la preparatoria, en la universidad, todavía incluso me topé con la proyección de cuerpos opacos, ¿no? Unos armatostes grandotes, ¿no? Que tienen, te imagino todavía en la facultad, ¿no? Que necesitas cero luz para proyectarlos, ¿no? Es una cosa interesante, ¿no? Digo, ahí ahora se habla mucho del fenómeno transmedia, debido a que dices, bueno, se implica lo digital, se implica lo visual, se implica lo animado, los gifs anidados, ¿no? Pero, pues lo transmedia, por ejemplo, es un fenómeno que siempre ha existido en la humanidad. Por ejemplo, desde las pinturas rupestres, ¿no? Las pinturas rupestres siempre estaban acompañadas con relatos orales, ¿no? Entonces, de alguna manera está implicado, por ejemplo, la transmedialidad siempre ha existido en el ser humano, ¿no? Bueno, aquí, pues bueno, puse aquí un chorote aquí de, de, este, un autor que se llama Jan Costa, ¿no? Que tiene que ver con, que establece que el internet ya establece una especie de lenguaje, ¿no? Él habla del, y design, ¿no? Dado que, bueno, antes se hablaba de esta relación trádica entre negocios, negocio, marketing y diseño, ¿no? Y entonces, pues de alguna manera se establece una, una triada, ¿no? Con ahora el e-business, el e-marketing y el e-design, ¿no? El e-design, ¿no? Pues es, es, se establece todo, todo lo que hagamos, todo lo que realicemos de diseño gráfico, va a tener como un cuello de botella con la parte digital, y eso se establece en qué funciona o no en el internet. Entonces, ahora cuando tenemos las plataformas como Instagram, como, por ejemplo, este, Facebook, ¿no? que están muy dimensionadas, por ejemplo, con la parte de los celulares, ¿no? La visualización se establece más o menos que, este, de hecho es, es interesante porque el celular es, es vertical, ¿no? Nuestra visión es horizontal, ¿no? O sea, no tenemos los ojos hacia arriba, ¿no? Entonces, cuando queremos ver algunas cosas con detalle en el celular, pues tenemos que voltearlo, ¿no? Pero más o menos se ha aceptado, ¿no? A lo largo de los años ahora encontrar videos que nada más están grabados, este, de manera vertical, ¿no? Que es una de estas aberraciones que dices, pues, ¿cómo puede seguir existiendo esto, ¿no? O sea, de hecho, es ergonómico el celular de acuerdo a la mano, ¿no? Pero no a los ojos, ¿no? O sea, eso es algo interesante, ¿no? O si hacemos una lectura de los ojos, lo vamos haciendo como una especie de tildeo, ¿no? Hacia abajo, ¿no? Hacemos una especie de dimensión, pero de alguna manera genera el lenguaje del internet una especie de significación implicada en la forma, ¿no? Implica una forma ya incluso de ver la realidad, ¿no? Y entonces aquí llegamos, ¿no? Entonces aquí, entonces, ¿qué demonios es el discurso, ¿no? Que es una de las partes fundamentales, ¿no? Ya hicimos una reflexión entre lo que hubieron ustedes con la parte del lenguaje y teorías de la significación con lo del lenguaje visual, ahora veamos, ¿no? Recuperemos qué onda con el discurso, ¿no? Obviamente, pues, la discursividad no, no va a ser una apología, ¿no? Que realmente lo hemos diferenciado en la parte de la retórica, ¿no? Porque la retórica se inaugura con el discurso verbal, ¿no? Y de alguna manera el discurso verbal se establece, ¿no? Este primero en la oratoria y luego la parte escrita en la evolución del hombre, ¿no? Entonces, Daniel Prieto dice que el discurso sirve para aludir a ciertas tendencias de elaboración de mensaje, ¿no? En la preferencia por ciertas estrategias, por ciertos recursos expresivos por encima de otros, ¿no? A la inclusión de temas alude a la forma del mensaje o a los recursos expresivos. Todo esto, pues, está implicando, ¿no? Notoriamente al discurso verbal, ¿no? Entonces, vamos a ir recorriendo un poco aquí la discusión de Daniel Prieto, ¿no? Donde luego implica, ¿no? Que también dice, todo, toda discursividad se tiene que poner en acción. De hecho, en algún momento creo que ustedes revisaron a Ben Beniste, ¿no? Y hay una implicación, ¿no? En donde de alguna manera es la puesta, en discurso, ¿no? La puesta en discurso es que si algo hay escrito es porque tiene una conexión con la comunicación. Si hay una idea, ¿no? Que se va a tratar en una oratoria, pues, es que vaya a haber un público de alguna manera, ¿no? El acto discursivo, ¿no? Que esto, pues, recurre muchas veces como a la dimensión antigua de la retórica. Se implica mucho esta dimensión en una determinada combinación de selección de términos, ¿no? Este, y a la vez una selección de temas, ¿no? Cada discurso tiene modos más o menos cristalizados para seleccionar y de combinar los recursos del lenguaje. Entonces, pueden haber discursos que utilizan textos muy predeterminados, ¿no? Y estos textos pueden ser los textos narrativos, expositivos, argumentativos o instructivos, ¿no? Entonces, a través de estos elementos que más o menos ya están determinados por la forma, un texto narrativo como una secuencia, más de dar a conocer algo, ¿no? A través de elementos de tiempo, ¿no? Lo expositivo a lo largo que puede ser un tema, ¿no? Pero no es rompe con lo narrativo porque pueden ser tópicos, ¿no? Argumentativo cuando pues ya se establece mucho esta conexión con la retórica en términos lógicos, ¿no? De suplantar, ¿no? De más bien de conectar términos medios entre enunciados o instructivos cuando es un discurso muy técnico y que, bueno, se van a diversificar entre la forma y el contenido muchas veces tipos de discurso verbal, ¿no? Como el científico, el estético que se puede, en término técnico, pues hay una dimensión entre estético y poético entre la parte literaria, ¿no? De decir, en más o menos utilizar figuras retóricas, más o menos embelecidas, ¿no? Más o menos es, digo, es un texto, ¿no? Del 88 que pues habla muy a grandes rasgos, ¿no? Que esto pues bueno tiene que ver más con la forma, ¿no? El científico tiene que ver más con el contenido, el discurso religioso, pues bueno, también tiene que ver con el contenido, que antes serían las grandes mitologías, bueno, son religiosas, ¿no? El discurso retórico que tiene que ver con la argumentación, y esta es forma y contenido, el discurso educativo que es este contenido, ¿no? Y que bueno, los pedagogos dirán, ¿no? El discurso educativo va a tener una especie de retórica muy particular, como la que se establece muy antiguamente desde Cicerón y Quintiliano, y el discurso cotidiano, ¿no? Que pues buena parte de esto, pues este es la manera como nos decimos, ¿no? Que por ejemplo en el discurso cotidiano, ¿no? Si se permiten las, paradójicamente este, había un, hubo un artículo que por ahí salió este a inicios de este año, ¿no? Que decía el lenguaje verbal oral, ¿no? Este es diferente al lenguaje escrito, ¿no? Por lo cual no se puede hablar de ortografía en el, en el discurso verbal, ¿no? Porque en el discurso verbal, pues tiene una, un carácter de, de error, ¿no? Porque lo estamos aplicando en el momento, ¿no? Y hay veces en que así como cuando alguien toca música, ¿no? Y no, no es, no tiene tanta cuadratura, ¿no? O no es, tiene tan, tanta perfección, pues solamente algunas personas que hablen muy lento, etcétera, Pues van a especificar, ¿no? Su lenguaje verbal como si fuera el lenguaje escrito, pero le quitaría esa vivacidad al lenguaje oral, ¿no? Y ahí viene toda esta, por ejemplo, la discusión, ¿no? Porque pues bueno, luego el discurso cotidiano es el que fundamenta, ¿no? Al discurso poético, ¿no? Lo que establecía muchas veces Bakhtin como los géneros primarios y los géneros secundarios, donde hablamos de una manera y eso lo recuperas para, para una novela, para algún otro, otro texto, ¿no? Por ejemplo, los textos de Juan Rulfo están inspirados en cómo la gente en los pueblos hablaba, ¿no? A partir de un discurso cotidiano. Y bueno, pues bueno, de aquí retomamos mucho la parte de la retórica, que de alguna manera ya lo retomamos, ¿no? Pero me interesa que tiene dos ámbitos muy comunes, ¿no? En las discusiones sociales, ¿no? Y visuales, ¿no? Que tiene que ver con la política y la publicidad actualmente, ¿no? Por ejemplo, si establecemos la alusión del discurso en la publicidad, muchas veces acompañamos el mensaje de un texto, ¿no? Entonces, se precisa muchas veces todavía el discurso verbal con lo visual, ¿no? Y bueno, pues aquí vamos entrando a la parte final o cierre de esta temática, ¿no? Porque bueno, el discurso y la semiótica, pues bueno, tienen un papel fundamental, pero más o menos, digo, sabemos que el discurso a veces tiene algunas alusiones, por ejemplo, en el racionalismo, por ejemplo, que el discurso también puede ser sinónimo de pensamiento, ¿no? ¿Cuál es el gran discurso mental, ¿no? O por ejemplo, en Foucault, cuando se habla como el discurso del poder, ¿no? No está hablando elementalmente sobre un discurso en particular, ¿no? Tangible como escrito, ¿no? Pero cuando hablamos de las teorías del discurso, ¿no? Muchas veces es la escuela europea en la dimensión estructural escrita, ¿no? Donde más o menos se diversifica esto, ¿no? Entonces, aquí es donde más o menos tiene esta dimensión entre entender cuáles son las unidades de estructuración de un discurso verbal, ¿no? Y cuáles son las funciones entre la forma y la sustancia o la expresión y el contenido, ¿no? Y entonces aquí, entonces, la herencia verbal es la que permite entender el sentido de la discursividad. Entonces, el discurso visual aquí sería, pues sería la puesta en práctica de los recursos iconológicos, ideográficos y simbólicos en función de un determinado mensaje, ¿no? El factor visual nos determina ubicar los elementos de forma, lo que es la significación y función del mensaje, ¿no? O sea, hay una dimensión sintáctica, una dimensión semántica, y una dimensión pragmática, ¿no? O sea, hay una dimensión de la comunicación visual. Y aquí, por ejemplo, retomo, por ejemplo, este esquema, por ejemplo, de Panofsky, ¿no? En el significado de las artes visuales, donde dice, establece tres elementos de comunicación, en donde de alguna manera, ¿no? Este, se establece esta descripción preiconográfica, como la relación de las formas, ¿no? La relación de los objetos, ¿no? Y eso a veces determina, por ejemplo, si una pintura la establecemos, establecemos, por ejemplo, es de estilo impresionista, porque su relación de objetos, ¿no? Están muchos los puntos, ¿no? Y el grano, ¿no? Este, como elemento fundamental de entender los elementos, ¿no? Visuales, ¿no? El análisis iconográfico, pues, es una especie de denotación, en donde ya se más o menos establecen temas y conceptos, ¿no? Por ejemplo, dentro de una pintura de Monet, ¿no? Pues, la vida cotidiana del siglo XIX. La interpretación iconológica, ¿no? Que es un grado más profundo, en donde tiene que ver con los símbolos, ¿no? Y elementos que no están, ¿no? Por ejemplo, la significación de, en cuanto símbolos, ¿no? En cuanto valores, ¿no? Por ejemplo, la cotidianidad, ¿no? Este, la naturaleza, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, estos tres elementos, pues, más o menos también, de alguna manera, se conectan, ¿no? entre la forma, entre la forma, significado, y el uso. O sea, muy intuitivamente, muy a la, aunque bueno, Panosky más está dentro de la parte, este, más dentro del sentido hermenéutico. Porque él no va a quitar el dedo del renglón, por ejemplo, dentro de la parte de la historia, ¿no? Y pues bueno, aquí, este, también dentro de la forma y, y contenido también, y retomando la parte de los perceptos, está la parte de la semiótica planaria, ¿no? Este, que son, es verlo visual en, de su parte bidimensional, en donde se establecen dos elementos, ¿no? La parte, la semiótica plástica, y la semiótica figurativa, ¿no? Que es una, eh, forma de dividir, de dividir como la parte significante, y la parte del significado, ¿no? La parte de lo que es el, la semiótica plástica tiene que ver con los perceptos, y los conceptos, ¿no? Entonces, en la parte de la semiótica plástica, establecemos otra vez nuevamente, como los grafemas, o los elementos morfológicos de la, de la imagen, pues cuál es el punto, línea, plano, etcétera, ¿no? Y la semiótica figurativa, pues es entender los elementos, los códigos, ¿no? En donde es, eh, la conjunción, por ejemplo, si yo pongo una bandera roja y negra, ¿no? Pues estoy estableciendo que ya tiene un valor simbólico de negro, de huelga, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, aquí le voy a adelantar esto, ¿no? Y entonces aquí cuando hacemos, eh, la parte, por ejemplo, sintáctica, ¿no? Pues este, tenemos, por ejemplo, toda la parte que vimos de Villafaña, ¿no? Punto, línea, plano, forma, color, textura, ¿no? O toda la parte de Dondis, ¿no? Que es toda la parte de la sintaxis de la imagen. En el análisis semántico, pues por ejemplo, pueden estar el elemento, los esquemas de Barthes, ¿no? Donde la forma denotativa implica una forma de connotación, ¿no? El análisis del mensaje fotográfico, o por ejemplo, en la moda, ¿no? Lo que es el objeto, el soporte y la variante, ¿no? Este, o por ejemplo, en los carteles, ¿no? El mensaje lingüístico, el mensaje denotado, el mensaje connotado, ¿no? Y el análisis de la dimensión retórica y estética a nivel informativo, ¿no? Pues más o menos ahí, aquí estaría como una parte, ya tocando con la parte pragmática, ¿no? Con la, que bueno, en Barthes luego se trata de, a veces quiere alcanzar esta parte, ¿no? Humberto Eco también tiene su esquema, ¿no? Donde da un mensaje visual como un sistema de organización y estructuras, ¿no? Se pueden, pues obviamente se analizan pues mensajes de televisión, cine, publicidad, etcétera. Y pues bueno, en la estructura ausente también tiene su modelo muy parecido al de Barthes y al de, al de James Webb, ¿no? Y este, en donde establece lo que son dos registros, ¿no? El, el, el mensaje verbal y el visual, ¿no? Y hay tres niveles de análisis entre lo visual que es la codificación y este, que por ejemplo tiene que ver lo icónico, ¿no? Como la configuración emotiva cualitativa, los códigos iconográficos, tropológicos, por ejemplo, que tenga que ver aquí este, la parte de las figuras retóricas, y los últimos dos, ¿no? Que son más de condición estética y lógica, ¿no? Como el lugar común o el antimimético o la articulación que eso nos puede implicar, ¿no? Aquí voy directamente al, al ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí en el nivel icónico, pues es la denotación de que hay del cuadro, ¿no? Por ejemplo, hay una mujer, ¿no? Hay un hombre, aquí otra persona, ¿no? Un viejo, ¿no? El nivel iconográfico, pues es la, la connotación, pues son personas de clase alta, ¿no? Las figuras retóricas, ¿no? Pues por aquí puedo decir que es una, este, antonomasia, ¿no? Entre lo que, por ejemplo, está implicando el jabón, Y la clase alta, ¿no? O por ejemplo, o hay una condición de, este, de metafórica, ¿no? De la condición de, la, la gente de buen gusto tiene, usa este jabón, De camay, etcétera. Este, a nivel, este, tópico, ¿no? Pues por ejemplo, estas dos tienen que ver con el nivel lógico y estético, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí es como, por ejemplo, hacemos una explicación de lo que estamos viendo, ¿no? Las personas de clase alta tienen buen gusto, ¿no? Nivel tópico, pues bueno, qué tipo de, de, de clasificación estética puede tener esto, ¿no? ¿Qué, qué sensación me causa, ¿no? Pues este, delicadeza, etcétera, ¿no? Es un poco más fino este modelo al, al modelo de Barthes, ¿no? Pero también es una opción, ¿no? Este, hay algunos otros elementos, por ejemplo, aquí se aplica, por ejemplo, una mezcla de, del modelo de, de Panofsky, ¿no? Este, el mensaje preicónico, por ejemplo, un paisaje con relojes o figuras distorsionadas, ¿no? El iconográfico, la idea del tiempo que no se aterriza, ¿no? Que es como el, el significado, ¿no? Y el iconológico, pues es ubicar el contexto, ¿no? La obra surrealista de, de Dalí sobre el tiempo y la realidad, ¿no? Y aquí, este, aquí viene un esquema de Greymas, ¿no? Donde podemos también incluso aplicarlo, ¿no? Donde, pues, podemos generar como los esquemas de oposición, Entre lo real, lo imaginario, ¿no? Lo no imaginario contra lo no real, ¿no? Y aquí, entonces, este, se establecen categorías, ¿no? De significación o la traducción en términos de los conceptos, ¿no? Este, lo vivido contra los, este, lo soñado entre lo imaginario y lo no real, lo fantástico y el tiempo, ¿no? Por ejemplo, en una clásica ilustración de la epifanía, ¿no? Por ejemplo, podemos, este, implicar también lo que son los niveles del relato, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí, en nivel de, de confrontación, por ejemplo, de términos, manifestación, descubrimiento, no descubrimiento, no manifestación, ¿no? Entonces, aquí hay una, son esquemas semánticos, ¿no? O sea, qué es lo que puede significar la señal o la cosa. Esto, de alguna vez, de alguna manera, es recuperación de los modelos que debieron haber visto en teorías de la significación, ¿no? El modelo del plano de esquema de oposición, ¿no? Descubrimiento y no manifestación la esperanza, ¿no? No descubrimiento algo oculto, ¿no? Y esto es derivar como clases y subclases de, de categorías o mapas semánticos, ¿no? Que pueden determinar a partir de lo que están viendo, ¿no? O sea, en realidad tiene que ver mucho con la denotación y la connotación. Si ya mezclamos aquí toda la, la implicación, ¿no? Este circunstancial de, de la matriz, ¿no? La matriz actancial, ¿no? Entonces, donde hay un eje de la comunicación, ¿no? Este, eje del deseo, ¿no? Eje del poder. Digo, espero que, que hayan visto estos esquemas en, en teorías de la significación, pero esto es, es un modelo también que se llega a utilizar, ¿no? Entre lo que son los seis actantes, ¿no? Destinador, sujeto, destinatario, ayudante, objeto, oponente, ¿no? El destinador y el destinatario son ejes de la comunicación, la estrella y, y Belén, ¿no? El lugar, ¿no? Es el lugar donde van, ¿no? El sujeto son los reyes magos, ¿no? Los, el, los, este, los protagonistas de la, de la, del cuadro, ¿no? Y el objeto, pues es este, este, el objeto, pues este, por ejemplo, aquí este, es la manifestación del, del señor, ¿no? Es el objeto al que están buscando, ¿no? Les va a ayudar, por ejemplo, el conocimiento de los astros, y se van a oponer al perderse en la oscuridad, ¿no? Entonces aquí se, se, se establece, por ejemplo, un esquema actancial, ¿no? Y bueno, la dimensión pragmática, pues bueno, tiene que ver finalmente con el campo de la comunicación, ¿no? Hay veces en que esto, pues implica toda, en diferenciar, pues bueno, la cuestión de la mercadotécnica, de cuál es la función del mensaje, qué es lo que queremos llegar a hacer, ¿no? Aquí no, no ahondé mucho en, en buscar modelos de comunicación, porque pues bueno, ahí pueden ustedes implicar algún modelo que conozcan, ¿no? Por ejemplo, las funciones de Jacobson, ¿no? Por ejemplo, es un modelo pragmático, ¿no? Los modelos de Perss tienen un modelo también pragmático, ¿no? El modelo de Morris, ¿no? Que de alguna manera ya lo vimos un poquito con los esquemas de, del grupo de Lieja, ¿no? Por ejemplo, la, la triangulación entre objeto referente y este, significante, ¿no? Entonces, son, son modelos de comunicación, ¿no? Entonces, bueno, voy a adelantar esta parte, ¿no? Para ya cerrar esta, esta dimensión. De alguna manera, pues ya estamos cerrando como que esta unidad, ¿no? Entonces, aquí se implica lo que es la semiótica como está implicado en comunidades humanas y culturales, ¿no? La semiótica, pues obviamente puede ser teórica, descriptiva aplicada, ¿no? Y la propuesta de ECO, pues versa más sobre lo cultural, sobre todo porque está dislombrando la cuestión de los códigos, ¿no? La ubicación del discurso trabaja más con la escuela estructuralista por el análisis lingüística de la expresión y, pues bueno, la, el discurso es lo que se establecería el fenómeno donde se intersecta la comunicación y la significación, dado que alude a ciertas tendencias de elaboración de mensajes y a la preferencia de ciertas estrategias de recursos, ¿no? De, por cierto, recursos expresivos, ¿no? Es un poco lo que vimos de Prieto, ¿no? El acto expresivo, pues es la puesta en práctica del discurso, ¿no? Y pues bueno, por forma, pues vimos todo lo que son los tipos de discurso, ¿no? En la comunicación del diseño favorecemos que un cliente tenga una mejor opinión sobre lo que se anuncia y su selección del consumidor. Obviamente, pues aquí está el caso ahorita en boga, ¿no? Del famoso logo del AIFA, ¿no? De, este, eh, donde el concepto de comunicación ahí es barroco, ¿no? Entonces, se implica ahí mucho esta parte, ¿no? Toda la bibliografía, no la comentó mucho, pues está del libro que, bueno, revisaron Raymond Cole, ¿no? De Adéa Dondis, Humberto Eco, Bañuelos, Jan Costa, el panopsis está el significado de las artes visuales, Daniel Prieto, Sebastián Serrano, que es este, su libro de semiótica, de Florence Nussain, Crítica de la Información de Masas, ahí viene muy esquematizado lo del esquema de Humberto Eco, esta página de recursos educativos de la Universidad de Chile, ¿no? Que enfocan mucho al análisis de la imagen, y, pues bueno, Pablo Correa, ¿no? Este, aquí hay otra, otra página. Sí, Fernanda, este, ¿alguna duda? Ah, no, nada más quería compartir que si, hablando de logos, ustedes no, no vieron como todo esto del logo del aeropuerto que alguien hizo, en donde pusieron como una torre así como súper rara, y un mamut, por alguna razón, el aeropuerto Felipe Ángeles. Ajá, sí, sí, el, el, precisamente era el ejemplo que decían, ¿no? De, de logo, ¿no? El aeropuerto, precisamente, en el sentido que lo hace muy barroco, ¿no? Y este. No, no tenía como el principio de sintaxis, tal vez. Pues más bien ahí no tenían muy concreta la idea, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando se hacen logos, se tiene que concretar una idea muy, muy sencilla o muy simple, ¿no? Entonces, ahí nada más con haber puesto el logotipo con las letras, creo que bastaba, ¿no? Lo demás parecía ya un cartel, ¿no? O poner el, o incluso nada más haber recogido un elemento, con que hubieran puesto el mamut, y las letras ya, nada más la silueta del mamut como imagologo, ¿no? Estuviera funcionado, ¿no? O sea, eso es importante, ¿no? El principio de simpleza, ¿no? O sea, un poco lo que, si lo vemos con las dicotomías de Dundis, ¿no? Este, hay que ubicar, ¿no? Entre la simplicidad y la, y este, la complejidad, ¿no? En este caso obedecía más a ser un logo simple, ¿no? Y pues se complicaron la, la existencia con esto, ¿no? Pero bueno, eh, pues este, buena participación, pues aquí paso nada más rápido, nada más para que quede, fehaciente, ¿no? Todas las imágenes, ¿no? Que utilicé, ¿no? Este, y bueno, este, ya con esto, bueno, no sé, este, este, pasemos, no sé si, no sé si tenemos Cajut, este, Marisol. Hola, pues tenemos otra cosa que no es Cajut, Tengo algunos problemas con esa cosita, pero a ver esta plataforma, pero bueno, no hay ninguna duda de la parte de los compañeros, ah, creo que hay una mano levantada, Alan Romero. Adelante, Alan. Ok. Hola, profe, buenas tardes, este, solo así como, una pequeña duda, eh, la inferencia de la totalidad, de la totalidad visual, este, se podía enterrar mucho, este dijo de los cómics, y me llegó mucho a la cabeza, el, casi casi el fragmento en donde Flash muere, que se va, que se logra ver como en toda una página, se da, su deterioro, y al final ya no está, ¿se entraría? O también el de, por ejemplo, de Spider-Man, que simplemente utilizan el mismo, bueno, el mismo fondo y solo van moviéndolo? Ah, por, bueno, por ejemplo, esa es integración ya como, eh, este, es el arte conceptual, un poco del que generó Will Eisner, ¿no? Donde, así como existe el plano secuencia, no me acuerdo cómo se llama el nombre, específicamente el cómics, ¿no? Que es el, el de la viñeta, ¿no? La viñeta como, este, eh, en su totalidad, ahí, ahí viene una integración, ¿no? O sea, ahí es un signo icónico complejo, finalmente, ¿no? Es un, eh, porque el ícono, pues, está constituido, pues, por varios elementos, ¿no? Entonces, eh, y se le puede incluso encontrar ahí, este, ya toda la intención retórica, ¿no? En la degradación, ¿no? Por ejemplo, en uno, ¿no? O bueno, en los dos, ¿no? Porque son cambios, ¿no? Este, y sí, o sea, tú puedes ver la integración, pero a partir de los elementos particulares, ¿no? obviamente si estamos viendo, por ejemplo, un Flash o un Spider-Man, pues, eh, comenzamos a determinar los elementos, ¿no? De la coloración, por ejemplo, de los trajes, ¿no? Los elementos de las líneas, los elementos morfológicos clásicos, ¿no? El plano, ¿no? Etcétera, como elementos perceptuales que, que devienen a la parte de los grafemas, ¿no? Y que los, y la parte del iconema, pues, sería toda la totalidad, ¿no? Este, la, la integración, ¿no? Y ya cuando entendemos ese iconema como parte de un código, al decir, ah, ese es Flash, ¿no? Que ha muerto, o ese es Spider-Man, ¿no? Este, entendemos la relación, por ejemplo, icónica, ¿no? Va, muchas gracias, profe. Muy bien, muy bien. Este, ¿alguien más? ¿No? ¿Tiene una duda, comentario? Si no, voy a para iniciar, entonces. A ver. Pues si no, pues pasamos a la actividad, ¿no? Ok, perfecto. Disculpen un poco el ruido, ¿eh? Este, vamos a iniciar. Ahorita toca esta. Vamos a ver qué tal funciona, chicos. Esta nota la he probado, pero me dijeron que también era muy buena. Ah, en quiz. Ajá. Ok. Vamos a ver. Quiz.com. ¿Cómo funciona? Ajá. Para, básicamente, para iniciar, tienen que buscar, justamente, entrar en esta parte, así como Join. Entonces, ¿Cómo funciona? Chicos, chicas. Vamos a ver. Vamos a ver. Creo que mi compañera Fernanda puso una pregunta en el chat. Ah, ok. Estoy checando. Quería preguntar si hay algún ejemplo de imagen postconceptual, además del símbolo. Ah, ok. Pues, por ejemplo, ahí postconceptual tiene que ver, por ejemplo, con cualquier obra creativa que generes. O sea, puede ser un dibujo que haya sido relacionado ya con elementos, por ejemplo, un unicornio, por ejemplo, es una derivación postconceptual. Tiene elementos conceptuales de caballo, de figura mitológica, ¿no? Y cambia, ¿no? Ya, muchas gracias. Es que hace rato estaban haciendo ruido. Ah, ok. Descuida. Creo que faltan cuatro, ¿no? Cuatro personitas. A ver. Creo que hay otra pregunta en el chat. Dice Billy que no le deja acceder, que el código no es válido. Qué raro. Creo que también puedo compartirlo. Vamos a ver. Es que no sé si vaya a cambiar todo. Pero entonces, ¿el problema es el código? Código. O si lo puedes compartir en el chat, no sé si... A ver. El enlace. Tengo que dar todo, a ver, bueno. A ver. Ya, ya puedo entrar. No, lo mandé con todo el mundo. Ok. Ah, bueno, todavía lo mandé. Muy bien. ¿Ya? Creo que ya todos somos. Sí, ¿no? Somos veintiocho, 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 ¿no? Bueno, o sea, sin contarnos, ¿no? A nosotros. Ajá, sí. Bueno, serían veinticinco los que tendrían que estar, ¿no? Bueno, que son aquí veintiséis. Muy bien. Bueno, vamos a iniciar, a ver, chicos. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Ok, tenemos Saldana. Ah, es que aquí ya no se muestran las preguntas. Y aquí parecen... Ajá, aquí no parece. Bueno, vemos cómo van contestando ellos, ¿no? Sí. Ajá. Bueno, eso es como un examen, me parece. Ajá, de hecho. Sí, estaba más divertido el otro, porque íbamos viendo las... Las partes, pues, las... ¡Ay! Los aciertos. Sí, que tengo un poco con cajut. No sé por qué ya no me... No me dejó, este... Mi cuenta, como que me la reseteó. Hubieras abierto otra. Ajá, no, empezaba eso, pero, este... No sé, como que me da desconfianza después. Pero bueno, no te voy a... A ver, sí, ya para atrás vuelvo a intentar con otra cuenta u otro tipo de plataforma. A ver, Fernanda, Luis Sánchez, Rudy. Rudy en primer lugar. Fernanda, Torres Jiménez, Gabriela. ¡Vamos, Rudy, vamos! Fernanda, Gilberto Barrera. Ok, ok. Fernanda. Ariadna Espinosa. Saldana Giovanni. Bruno. ¡Ay, Rudy, no! ¡Hola, Gilberto Barrera! Fernanda, muy bien. Vas con todo, Fer. Doctora, Gabriela. Rudy, no, no te quedes atrás. ¡Eh, Rudy, vamos! ¡Eh, Rudy, vamos! Alberto Barrera. Alberto Barrera. Ok, ok. Fernanda, ok. Ya casi, termina. Rudy, muy bien. ¡Ah, Marta! ¡Ah, Marta! ¡Ah! Segundo Filberto Barrera Oscar Ah Ariel Torres Jiménez Barrera Terminó Ok Ariel Voy a terminar de una buena manera Se puede escribir chica todas las buenas y las malas Majo, Arturo, Jessica ¿No contestaron? Es que a mí no me carga la página Como que se volvió loca en mi ser No sé qué pasó A mí me daba muy poco tiempo ¿Quién sabe por qué? Igual se me empezó a trabar Y de la nuna ya Cuando lo ponía ya me decía que estaba mal por el tiempo Oh my god Bueno Vamos probando esas Ajá Pues cuando aquí me dijeron que estaba muy bueno Pero pues Bueno padre es que estoy viendo pues cuántas buenas llevan y cuántas malas Pero esos detalles de lo tiempo Sí afecta A ver Seis Ok, 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 ok Aquí no podemos corregirlas Mejor tú Jessica Valeria A ver Pues creo que así terminó Primer lugar Ariel, Rudy y Fernanda En tercer lugar No sé No me gustó tanto Esta plataforma Sí, como que estuvo un poco extraño ahora Sí, la verdad es que sí me gustó tanto Sí, no, es que estaba más Divertido Hay que andar buscando si hay alguno Es que era más que nada por el tiempo Ok, ok A ver Es fin Sí, bueno Pero pues bueno Así luego pasa Ay, Rudy y Fernanda Aquí vienen sus respuestas Buenas, malas Ay, miren No, me estás ventaneando Ay, perdón Ok Ay, no puedo salir Pero, pero Ah, mentira Disculpen Aquí este Volviéndonos más Ustedes los cuantitativos Y nosotros los cualitativos Lo siento Disculpen No fue mi intención Pero bueno Espero que Que se haya gustado Bueno Más o menos la actividad Más o menos las preguntas Este Que les hayan comprendido Que hayan podido Atresar sus ideas Y pues sí Este Ah, ¿qué? Que el Cajú Entres en pánico Cuando ya se acaba el tiempo Y eso le da emoción Pues entonces Este Voy a Volver a checar el Cajú Voy a darle una nueva oportunidad A ver qué tal ¿Vale, chicos? Y bueno Espero que se haya gustado Y también pues la clase Cualquier duda Pregunta Pues Ahí díganos ¿Vale? Sale Sale Pues este Pues bueno De todas maneras Pues este Hay una manita levantada Profesor Paulina Celeste Creo Adelante Tengo una duda Pero no la encontraba Donde la había notado Y es sobre Ah, se me ha perdido A ver Puedes hablar un poquito Más fuerte Creo que casi no te oigo Es que no entendí muy bien De la semántica figurativa La semántica figurativa Bueno, la Este A ver Semántica figurativa A ver O más específico ¿Está relacionado Con lo que estábamos viendo Con el iconema O con No, es que empecé A hablar sobre La semántica plástica Y Ah, ya, 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 ya Ya Este, la semántica Ya Es La semántica La Semiótica Planaria La semántica planaria Se divide en lo que es La semántica plástica Y la semántica Este Figurativa La semántica Planaria Es una manera De ver Que todos los discursos Visuales ¿No? Están planteados Por así decirlo De una manera Bidimensional O sea Este Están planteados En dos dimensiones ¿No? Y entonces Lo que primero Se estudia ¿No? Eh Sería la parte Plástica ¿No? Entendiendo por la plasticidad ¿No? A través de nuestros Perceptos ¿No? Eh Podemos hacer alusión A A todas estas condiciones De figura y fondo ¿No? Y una vez que están establecidas Estas figuras de figura y fondo ¿No? Establecemos lo que son Las dimensiones particulares Como de El punto La línea El plano Etcétera O lo que vimos La clase el día de hoy Como los grafemas ¿No? O sea Como los elementos Plásticos Que tienen que ver Con la percepción Una vez que nosotros Ya tenemos Esa comprensión De algún modo Vinculada Por así decirlo Con el estudio Del significante ¿No? O la parte plástica De forma ¿No? Del objeto Que nos Está llamando la atención Entonces viene Lo que es la semiótica Figurativa ¿No? Entonces cuando tú dices Ah mira Esas líneas Que yo veo Redondeadas Eh Pues a lo mejor Son Como un desierto Y la palabra Desierto Es que ya me permite Intervenir Como la La parte Figurativa ¿No? Se trata Por ejemplo De unas líneas Onduladas De unas dunas ¿No? Entonces La semiótica Figurativa Es la que Permite más o menos Darle nombre ¿No? O concepto A lo que estamos Viendo ¿No? Por eso La semiótica Planaria ¿No? Que también maneja Asunson Egui Es muy parecida También A la dimensión Que se establece Por ejemplo Lo que veo En la sesión Anterior En términos De los perceptos Y los conceptos ¿No? Los perceptos Nos permiten Ver líneas Figuras Líneas Planos Este Forma Color Etcétera Y otra parte Es la La concepción ¿No? De que eso Determina Que eso Que vimos Como redondeado Es una especie De Pues no sé Por ejemplo Yo veo un árbol ¿No? Pero ese árbol ¿No? En la pintura Por ejemplo Una pintura De Bob Ross Está establecida Por colores Este Trazos Este Lineales Este Etcétera ¿No? Entonces Esa es Una cosa La parte plástica Como la Donde nosotros Intervinimos Con los elementos Morfológicos O elementos Sintácticos Y la parte La semiótica Figurativa ¿No? Estaría Ahí sí Para que veas ¿No? Convergiendo Con Lo que es La semántica Del discurso ¿Sale? No sé si ya me entendiste O te confundí más No, sí Está Está bien Es que lo vio No todo mal Y me confundió Pero ya Ya vi que Ah, sí Ok ¿Alguien más? ¿Alguien? ¿Alguien? Bueno, ya estamos casi Sobre tiempo ¿No? Pero no sé si alguien más Tenga alguna duda Comentario Ya se acerca A lo que es la Segunda evaluación Ustedes van a Bueno, van a Revisar bien Las instrucciones Del Del ejercicio ¿No? Pero ahí sí Ustedes van a tener Que buscar O una pintura O un cartel O este Pueden ser la viñeta De un cómic Si quieren ¿No? Y establecer Primero los elementos Sintácticos Luego los elementos Este Semánticos ¿No? Y si existieran Los elementos Pragmáticos Pero bueno Más o menos Es establecer Desde los rangos De percepción Más o menos Como indica Y más o menos Las instrucciones Es el sentido De que puedan ir Organizando A través de los elementos De forma Y luego los elementos De contenido Es un poco El Es el objetivo De la segunda evaluación Que vamos a tener En este curso ¿No? Este Ahorita no me acuerdo Muy bien Cual está Cómo está fechado Pero pues bueno Ahí revisan En la En la plataforma ¿No? Bueno Si hay alguna Otra duda Comentario Este Pues bueno Este Pues bueno Estamos entonces En contacto Para la Siguiente sesión Bueno Si mal no recuerdo Creo que Este No sé si haya sesión El siguiente El siguiente jueves Creo que no Creo que Hay tiempo para Este Que Revisen ¿No? Lo que ya es La segunda evaluación Cerramos esta unidad ¿No? Que son La parte plástica La parte De la De la imagen ¿No? De En términos de construcción De discurso visual Más que Más que de teoría de la imagen Porque la teoría de la imagen Más bien Está más bien presta Como a la filosofía de la imagen Y la Parte de discursividad visual Pues bueno Es precisamente Lo que a veces Muchos profesores dan Por teoría de la imagen ¿No? Entonces bueno En esta situación Pues les agradezco mucho Su Su Atención Su Este Que se hayan conectado A tiempo Y pues bueno Estamos en contacto Por la plataforma Por correo Todavía ahí Les faltan mucho Las calificaciones De la primera evaluación Estamos en contacto Espero que Ya las tengan Para este fin de semana Pero pues bueno De cualquier manera Pues seguimos En comunicación ¿Sale? Este Pues bueno Estamos en contacto Y hasta la próxima Gracias 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 Hasta luego Gracias Hasta luego Cuídense mucho Gracias